Bien, vamos a dar paso ya la última votación, esta final infantil, ella viene del primer edificio, ella viene del primer edificio completamente de Garcelona. El autor de la música es José Luis Guillén García, la constanza fue herida Morazón Quebrante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que no pagará, conmigo no hay quien pueda, cuando hasta a mí, por rico de chisarrón y paco manteca, la medalla que nos ven, la vamos a colocar. Al pie de las dos fronteras que el honorable quiere crear, con mi carreta de aquí para allá, de feria en feria. Mi vida va, pero cuando llega febrero, yo me voy a caer cantando a poca de petango porque es carnaval. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me manda a carnaval? ¿Y por qué? ¿Por qué me enseña a dar futuro? ¿Por qué? ¿Por qué me estás engruando? Dime por qué ¿por qué? Tendrías que empezar de nuevo y borda el camino que te dio Madrid, tendría que cerrar el silencio de esos largos años que faltan de aquí, tendría que dejar ya el sueño y despertar el escuelo que te dio el vivir, pero no puede, pero no puede. Ven, va gritándole a los vientos y en tus palabras no cree, pero no puede, pero no puede. Se cansó ya de esperarte y ahora el corazón te vuelve a ir a creer. Se cansó ya de esperarte y ahora el corazón te vuelve a insistir una vez más. Tres años, los que llevo ya cantando en Canadá, nadie me va a parar. Prometo, que esa pina que tú tiene ahí clava, yo te la vi arrancar, te lo vi ahorrar. Por mi sangre gaditana, vente ya pa' acá, centrañita de mi alma. Si tuviera el azul del cielo, si tuviera la puesta del sol, o el alba allá en la careta, se te rompería el corazón. Si tuviera la noche de luna, a la plata brillando en el mar, la maquillita que se ven pasando, papayito, esto es para mí, ah, 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 ah. Qué calla y un tesoro. Esto se acaba, papá me despido, quizá mi casa tenga lo que pensar, y mientras tanto recibe mi cariño, te iré contando cosas de Canadá. Regresaré a Barcelona, mi tierra con mi lealtad Que amaré la vida, la voy a traicionar Yo nací catalana y la quiero arrabiar Pero vente, llevo sangre de Caílo Que cantaré a su madre, a su bella Que cantaré a la piedra, que callen ya Yo volveré, volveré Gracias